Vamos a ver el primer gol oficial con la camiseta del Everton de Viña del Mar de Mauro Gebgesian. El ex goleador de Fénix y de Cerrito, compañero de Nico Freitas en la mitad de la cancha, el ex bella vista y el equipo del Pelago Néstor, en el fin de semana, frente a Huracán. Gol de Mauro Gebgesian, el ex delantero de Fénix y de Cerrito, en la victoria del Everton de Viña del Mar, frente al Colo-Colo, acá está el gol de Mauro. Lo querías ver, lo ves en RR. Vemos el gol de Mauro Gebgesian, otro armenio que la está rompiendo. Este en Chile, para el Everton de Viña del Mar, que clasificó a los play-offs finales. Llegaron 1 a 0 a los 13, un goleador, Mauro Gebgesian, pegándole desde ahí, más el 2 a 0, el aspecto 9 otra vez, la jugada personal, Mauro Gebgesian y el 13, el técnico Rafael. Aguilera, pica el armenio, y va Gebgesian, va por el segundo, Fénix al remuente, cruzado, pica y... No, no, no hemos hecho los cálculos, pero quizás una fecha esa vez se va a conseguir el campeón. Gebgesian, de Cirelo, el armenio por el segundo... ¡Gol! Casi la línea controlada, ahí está. Y miren Mauro, cómo va, cómo sigue. Con un desencanto, un horror en la defensa de una campucera. Los tres lo marcaban, nadie pudo con él, y termina. Gebgesian, vuelven a fallar en el fondo, el armenio en el remate, ¡eh! ¡Increíble! La pelota no podía entrar nunca, porque ese era el palo de Cirelo, la toco. Gebgesian, Ruso, va por la revancha, ¡Gol! Llegaron a hablar con Carlos María Corales para el hijo. El envío en arco, corre el goleador, llega el envío Océano, pudo bajar la pelota, ¡Gol! 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 ...que el siente por quien es el rival justamente de la jornada de hoy, pero si lo conocen a ese ritmo, saben que no le pueden dar muchos centímetros a este centro delantero, jugador... ...se jugó con el polaco, Rivero para Gebgesian, aguantó con el pecho de la bolea, ¡ah! ¡Qué golaza! ¡Gol! ...es dar un centímetro, tiene una noción del arco que pocos jugadores en el fútbol de nuestro país, de nuestro país, la tienen como Gebgesian, con la referencia. Ahí había tres jugadores de Boston River, dos ahí que aparecían en la cámara. ...cosa verdera va, porcar y acompaña, el centro que viene, falló más... ¡Gol! ¡Gol! ...y Gebgesian, que siempre está, sabe ubicarse, tiene el olfato de goleador para marcar el segundo tanto, el máximo... ...Hassel, pica Mauro, quiere el tercero, el cuarto de Fénix, la tocó por arriba, ¡ah! ¡Golazo! ¡Gol! ...golazo, imparable señores. ¡Qué bárbaro, ¿no? Cómo pica, cómo busca los espacios, cómo enloquece a los defensores. Mauro Gebgesian, un jugador al cual le queda chica esta divisional, pero ya el año pasado le quedaba chica, ¿no? Y que, bueno, Fénix ahí tendrá que ver si... ...muy mal esa pelota de goleador más también, hay que decirlo, ¿no? Pérez, el toque para Gebgesian, tiene el espacio, remate abajo, el rebote Ferreira... ...la tira atrás, Gebgesian, manda en el centro, lo dejaron pasar, le buscaba a William Ferreira. Gebgesian, que apunta, Gebgesian, le pega el remate. ...que aprovechó los resbalones de algunos de los equipos que estaban arriba en el torneo de apertura, ese fue River. ¿Por qué? Porque ganó de local. Arrancó perdiendo con este gol de Gebgesian, el número 9 del conjunto del culaca Jorge González, para poner el primero en el parque Federico Saroldi. Un Fénix que tiene una situación sumamente delicada en la tabla del torneo anual. Arrancó ganando por 1 a 0 con esta muy buena definición de Gebgesian. El conjunto del culaca canaba por 1 a 0. ¿Quién viene? Henry Jiménez, acaba el 18, se mete en el área, busca el descuento, el toque al medio, Gebgesian, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fénix! El desborde por parte de Henry Jiménez y después la definición del 9, lo pusieron en la cancha para el descuento, lo consigue. Está todo dicho, pero ahora está el 3 a 1, el gol de Fénix Gebgesian. Siete minutos después aparece Mauro Gebgesian, el ex hombre de Fénix, para el empate. Y a falta de 8 para el cierre otra vez, Gebgesian y el 2 a 1 de la Uri Verde. Viene el pelo, la velocidad del pelo es lo que le falta a Cerrito, gana en velocidad, se va, el toque adentro, llega a Mauro, gol. ¡Gol! ¡Gol! La trayectoria, la experiencia, la velocidad que caracteriza al pelo Ortiz. Correa Rodríguez, Luma, aquí va a buscar, Mauro, que hay que accederlo, agarra de todo lado, Maurito, da agua, peando, remate por arriba, es un brazo. ¡Gol! ¡Gol! La segunda amarilla, una expulsión, sí. La segunda amarilla para Ibarra, me da la impresión, ¿eh? Así no lo vi realmente, es amonestado, sí, Gebgesian, por festejar y sacarse la camiseta. Y acá está la definición, notable, espectacular, formidable. Colombia mucho tiempo, deportivo, y América de Cali, 11 caldas y Junior de Barranquilla. ¡Ay, Alano, que quedó pagando el remate de Mauro! ¡Ah, Mauro no le puede regalar eso! ¡Gol! Y así es el puesto de arquero, muchas veces cuando vos tapás 4 o 5 pelotas y te transformás en figura importante de tu equipo. Al 5, la pide de Perú Tarán, larga para que vaya Mauro y está habilitado. Llega al 9, el enganche de Gebgesian en el área, remate de Zurda. Así empieza este campeonato, muchachos. El centro que viene, Gebgesian, que gana por arriba. No, 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 no. Gebgesian me ha gustado, ha generado una tensión en la defensa de Progreso que no tuvo en el primer tiempo. Aquí está la jugada. ¡Vamos, vamos! ¿Fue falta eso sobre el arquero? Porque va... Y ahí parece que el golero tiene la pelota en su mano. ...frente al local, 5 a 1, Sebastián García abrió la cuenta para el conjunto de Capurro. Mauro Gueuguesian ponía el... Y otra vez Mauro Gueuguesian. Buen remate para el 4 a 1, frente a Rentistas. A los 30, ¿cuándo no? Mauro Gueuguesian ponía el 1 a 0 para los de Capurro. Miguel Puglia, ya en el segundo tiempo, con el 2 a 0 de Fénix. Que va a pegar Mauro, va Gueuguesian. 39. Llega Gueuguesian. ¡Gol! No, es Maracaná. El cruce hacia el otro lado. Aguilera con Gueuguesian. Lo encara Fernández. Sigue Mauro, al medio para por Cari. Aguantó con zurda, le dio con derecha. El cruzado por el otro lado, quien llegó. Se jugó íntegra en la novena fecha del torneo de apertura de la segunda división, donde Fénix quedó como único puntero al vencer a Boston River 1 a 0 con gol de Mauro Gueuguesian. ¡Gol! 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 El toque corto con Brum. El cruce buscando lo que ha pegado. Si, Anche, llegó el armenio, va por el primero, va el armenio. ¡Gol! ¡Gol! Bastante complicado para los locales porque las mejores posibilidades habían sido de Durazno, pero como siempre, el oportunismo de un hombre que no me canso de decirlo, es para el fútbol de primera división. Como no lo vio nadie, otra vez apareció del otro lado, va por Cari, a ver si lo ve el Fede, gran pase. Gueuguesian, la mató con el pecho en nueve, el toque al medio, va por el segundo, Fénix... ¡Golazo! La gran diferencia está en la contundencia de este equipo local, primero con Aguilera, el estupendo pase para Kev Giosian, que le bajó Valgar a la pizón notable de Aguilera. Kev Giosian otra vez solo. ¡Va Mauro! Es algo que se viene dando desde el comienzo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo? No hay una referencia. ¿Qué no le pegó a Bota? La dejó picar. ¡Qué bien la hizo Mauro! ¡Qué bien la hizo Kev Giosian, que no fue al salto! ¡Se lo comió Germán Pérez! ¡Va por el tercero! ¡Lo liquida Mauro! ¡El remate! Mañana, y ahora reitero, estaba cayendo 2-0 ante Boston River. ¡Va Mauro! ¡Va por el cuarto Kev Giosian! ¡Penal! ¡Lo tocaron de atrás! ¡El penal de Bota sobre Kev Giosian! Sudamérica 1, Fénix 0. Arranque de la duodécima fecha del torneo Apertura en la segunda división profesional. Estamos en vivo en una producción de Tenfield. Kev Giosian y el remate.